La Palabra de Dios es vida, ilumina nuestro corazón y alimenta el alma. Radio Natividad presenta el Evangelio de hoy. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo Jacob engendró a José, el esposo de María, de la cual nació Jesús llamado Cristo. Cristo vino al mundo de la siguiente manera, estando María su madre desposada con José y antes de que vivieran juntos, sucedió que ella por obra del Espíritu Santo estaba esperando un hijo. José, su esposo que era hombre justo, no queriendo ponerla en evidencia pensó dejarla en secreto. Mientras pensaba en estas cosas, un ángel del Señor le dijo en sueños, José, hijo de David, no dudes en recibir en tu casa a María, tu esposa, porque ella ha concebido por obra del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo y tú le pondrás el nombre de Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Cuando José despertó de aquel sueño, hizo lo que le había mandado el ángel del Señor. Palabra del Señor Oh Espíritu Santo, alma de mi alma, te adoro. Ilumíname, guíame, fortaléceme, consuélame, enséñame a cumplir siempre la voluntad del Padre. Hazme conocer todos tus deseos. Te prometo someterme a todo lo que quieras de mí y a aceptar cuanto permitas me suceda. Amén. Queridos hermanos de Radio Natividad, hoy en la liturgia recordamos a San José, esposo de María, la Santísima Virgen. Su fiesta es el 19 de marzo. Hemos celebrado ayer domingo la fiesta del Señor. Por eso en la liturgia hoy le recordamos a San José, el esposo de la Virgen María, y que ha recibido en sueños esta misión de recibir a María, de recibir a Jesús, de ayudarle, de acompañarle. La figura de José en la iglesia es muy importante para todos, patrono de la iglesia, esposo de la Virgen María, pero nos da el ejemplo de cumplir la voluntad de Dios, de escuchar la palabra de Dios. Como hemos escuchado nosotros en el Evangelio, Dios le habla a José en sueños, para tocar su corazón, para darle una orientación y así también lo hace con todos nosotros. Por ello debemos preguntarnos si en nuestra vida cristiana primero estamos escuchando a Dios y segundo si estamos cumpliendo su voluntad en nuestra vida. José nos da el ejemplo del cumplimiento de la voluntad de Dios y de la escucha de la palabra del Señor. Un ejemplo importante, un camino importante para este tiempo de la cuaresma, este tiempo de conversión, de regresar a Cristo, de escuchar su palabra, de cumplir su voluntad. Podemos tener obstáculos en nuestra vida que nos impiden cumplir la voluntad de Dios y escuchar su palabra. Tal vez la indiferencia, la autosuficiencia, el creer que no es necesario considerarnos pecadores, pero en este tiempo cuando Jesús, su Evangelio, nos llama a que estemos cerca de Él, a que retornemos a Él, a que busquemos su palabra, a que la escuchemos y cumplamos la voluntad de Dios Padre. El ejemplo de San José nos permite ver que Dios nos habla de diversas maneras. A Él le habla en los sueños, a nosotros nos habla de diversas maneras y debemos captar el mensaje de Dios en nuestra vida. Lo hace a través de nuestra familia, a través de lo que nos sucede cada día en la calle, en nuestro trabajo, cuando también nos pide que aceptemos y vivamos su voluntad en nuestra vida. Para ello, una invitación especial este día, escuchemos la palabra de Dios y cumplamos su santa voluntad. Que Dios les bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.